que siempre la acompañaba. Por tanto, yo creo que es un día en el que este polideportivo de la mina salda una deuda de memoria, de justicia, de gratitud con Blanca Fernández Ochoa, en general con toda la familia Fernández Ochoa, porque yo creo que todos os debemos mucho, yo creo, que el esquí en España no se entiende no solo sin Paco, sin Blanca, sino todo el conjunto de la familia. Los que tuvimos la suerte de iniciarnos en el esquí, precisamente en el puerto de Navacerrada, somos conscientes del trabajo que hicisteis durante tantos años y que muchos no nos hubiéramos puesto las tablas y no es precisamente porque esta familia estuvo allí enseñando a generaciones y generaciones de maileños a practicar ese deporte y esperemos, por cierto, que se pueda salvar definitivamente esa estación de puerto de Navacerrada, que yo creo que también para todos los maileños tiene un papel sentimental muy importante. Concluyo ya mis palabras agradeciendo nuevamente a Lola Madre que estés aquí, muchas gracias por acompañarnos, agradecemos a toda la familia que esté aquí, pero sobre todo, como digo, tanto a Paco como a Blanca que están en el cielo por todo lo que hicieron, no solo por el esquí, por el deporte en general y por haber paseado el nombre de Madrid y de España por todo el mundo. Muchas gracias.